Ahora le toca el turno a José Luis Mendoza y Cervantes. De Goya, Velázquez, Picasso. Ve una obra arquitectónica, ve una escultura. No solamente está el tema de la música, el cual por supuesto es poderosísimo. Y si hay algo que realmente, señores, sobrevive en el tiempo, es el impacto de un artista exitoso, es el impacto de un artista trascendente. Así es, José Luis. Quiero interrumpirte un momentito para, en nombre de todos los colegas diputados del bloque del Partido Revolucionario Moderno, felicitar en su cumpleaños al diputado de la provincia Peravia, diputado de segundo periodo, y además vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno, al buen amigo Julio Furcar, Julito Furcal, que está de cumpleaños en el día de hoy, que es el vocero del bloque, y además un diputado de afectos en la Cámara, y de hecho hermano del Ministro de Educación, de Roberto Furcal. Así que un abrazo a Julito Furcal, que está hoy celebrando sus 50 años de edad. Un abrazo a Julito y felicidades que tenga muchos años de vida y de salud. Muy extensivos esos deseos por parte de nosotros, Aníbal. Miren, el día de ayer, y era un tema que Nayib Echede tocó más temprano y que también fue de interés general para el grupo y para el país, es la selección que se hace desde el Consejo Nacional de la Magistratura para la presentación de nuestro Tribunal Superior Electoral. Dentro de esas escogencias hay distintas valoraciones, las redes sociales incluso han de alguna manera emitido muchas de esas valoraciones en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y eso es bueno porque en democracia el unísono es extraño. Incluso cuando se dan casos de una admiración completa, casi siempre se dan matices, se dan matices. Hay quien, como señalaba Nayib esta mañana, separa, por ejemplo, al Johnny Artista del Político porque entiende que lo prefiere dentro del arte nada más. Hay quienes, sin embargo, le analizamos como un todo, porque al final el ser humano es eso, la suma de todas sus circunstancias, sus decisiones, sus matices, sus inclinaciones. Entonces, en todo en la vida, los puntos de vista son importantes. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando en la materia de dibujo, una de las primeras cosas que se nos enseñaba en el aula, era con un objeto colocado en el centro del aula y todos alrededor del objeto dibujábamos, nos daban una especie como de rayo de bicicleta como para la escala, y dibujábamos ese objeto. Y dependiendo del punto de vista, se ve muy distinto, se enmarca muy distinto. Esa elección del Tribunal Superior Electoral también genera varios marcos. Y uno de ellos, yo quiero señalarlo hoy, porque a título personal me corresponde ser fiel a las cosas en las que creo, yo creo que la elección de Pedro Pablo Yermeno Sorestier, así como la de otros importantes académicos, juristas, gente con experiencia, dicen primero que ahí va a haber diferentes escuelas de pensamiento. Más allá de que, como muy bien describía Nayib y más temprano los compañeros, todos los seres humanos tenemos inclinaciones, los jueces, están obligados a asumir una interpretación objetiva e imparcial. Ahora, sabiendo que la imparcialidad y la objetividad son ideales, sumamente difíciles de alcanzar para el ser humano, que tiene filias, fobias, inclinaciones, rechazos, entonces, ¿cómo se facilita ese proceso? Se supone que a través de la interpretación de la ley. Por eso legislar, señores, se supone que es uno de los trabajos más importantes en democracia. La ley, dependiendo de cómo usted la asuma, yo la asumo como el acuerdo entre ciudadanos libres. El acuerdo entre ciudadanos libres que, decidiendo una representación, se supone que ponen en manos de una élite política, que bien podría a veces coincidir siendo una élite académica, no siempre es así, bien podría ser a través de una élite de activistas. Coloquen en manos de las personas que están en el Congreso ese alto deber, ese mandato tan importante que es crear una legislación útil, en el caso de la modificación constitucional, ni hablar así las cosas. Las altas cortes que estrenamos tras la Constitución del año 2010, yo creo, y no sé si así lo entenderán los compañeros, que independientemente de que fuera la formación con la que usted soñara, van a estar bajo la lupa de una sociedad cada día más exigente. Van a estar bajo la lupa de una sociedad que cada decisión va a tratar de encontrar cuáles son sus colindancias, cuáles son sus afectaciones, y que comienza a valorar, Nayib, tú que provienes de la formación del derecho. Yo creo que estamos en una de las épocas donde por primera vez veo que la sociedad está valorando el concepto de lo que llamamos jurisprudencia. O sea, léase, qué asienta, qué abanico de opciones abre una sentencia. Y un ejemplo de ello es, habla de la legislación, de la calidad de la legislación. El Congreso produce una ley, algunos políticos le llaman la ley posible, un término que yo detesto, porque las leyes tienen que ser buenas, punto. Tienen que ser prácticas, tienen que generar resultados, no buenas intenciones. Que le tengo pavor a la política de las buenas intenciones. Lo que yo te iba a decir, lo que deben ser es prácticas. Y tener buenos resultados. Para que puedan dar resultados. Porque es que si no es práctica, no da resultados. Bueno, pues entonces, yo me baso precisamente en eso, cuando he criticado a veces leyes que basadas en buenas intenciones, no son prácticas. No es la mejor, pero es la posible. Mira, eso es una declaración, con el perdón de quien pueda sentirse ofendido, no es un tema personal, yo no personalizo posturas aquí en términos de políticas públicas, pero esa es una declaración de mediocridad. Cuando usted habla buenas... De ineptitud. Correctamente. Hay que aspirar a lo mejor en nuestras instituciones, porque solamente a partir de leyes que tengan un alto umbral de practicidad, pero sobre todo del test de constitucionalidad. Entonces, cuando una ley es creada, votada en el Congreso, es promulgada por el ciudadano presidente de la República, léase, ya pasó, se supone, por el filtro del Ejecutivo, que tiene un consultor jurídico, que hace un trabajo y que generalmente es una persona muy capaz. Yo creo que los consultores jurídicos que hemos tenido en su inmensa mayoría han sido gente muy capaz. Sin embargo, luego esas legislaciones llegan a ser puestas en práctica, señores, y van a un tribunal constitucional, donde se demuestra, donde se demuestra la mayoría de las veces, que tiene contradicciones con nuestro texto constitucional, que tiene contraindicaciones con otra parte del cuerpo legislativo, pero peor todavía, donde no puede necesariamente ponerse en práctica, porque además de todas esas contradicciones, de todas esas contraindicaciones en el test constitucional, no puede practicarse, no puede él sobre la marcha someterse. Hay un miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que responde al nombre de Justin Amash, es un congresista relativamente joven, me parece que representaba al estado de Minnesota, y que dentro de sus particularidades fue de los pocos políticos republicanos, por ejemplo, que estuvo de acuerdo con votar a favor del impeachment a Trump. Él decía, y a mí me gustaba mucho su discurso político, él decía, cada vez que discuto una ley que llega a la Cámara de Representantes, la primera pregunta que me hago es si puede ser admitida en el espíritu de la Constitución. Y a partir de ahí me pregunto si va a proteger libertades o si va a poner en peligro libertades. Si va a agregar un espacio más a la democracia, a la práctica democrática, o si lo va a limitar. Y en ese sentido, quiero decir que el Tribunal Superior Electoral va a tener una prueba de fuego en los próximos años muy importante, Nayib, Julieta, Rosendo, Aníbal y Felipe. ¿Por qué? Porque estamos acudiendo a un periodo muy especial en nuestro diseño de política partidaria. Estamos acudiendo a la primera vez que yo recuerde, compañeros, en que la sociedad por primera vez abre los ojos y dice los recursos que el contribuyente le está entregando a los partidos políticos deben ser revisados, retirados, limitados, posiblemente, sea una de las decisiones que la sociedad dominicana hace rato está lista para tomar. Es la reducción de periodo de campaña, es la reducción de los márgenes de dinero que el contribuyente entrega, que en teoría llegan al caudal partidario para supuestamente evitar que otros capitales, tanto oscuros como claros, intercedan en la política, y al final nunca esos caudales públicos han evitado tal cosa. De manera que en un momento en el que la política partidaria está bajo la lupa, en un momento en que los partidos políticos están sometidos a presiones internas de una gran parte de su conformación, de su juventud, de sus profesionales, del liderazgo viejo que a lo mejor a veces trata de aferrarse contra viento y marea, y de un liderazgo nuevo que dice, bueno, vamos a medirnos, vamos a poner a prueba a través del voto de sus miembros, de los miembros de esos partidos, cuáles son las condiciones que tenemos unos y otros para dirigir esos destinos, pero luego del problema interno está el reto externo, y el reto externo de los partidos es tener un mensaje coherente con una respuesta práctica a cada uno de los problemas que tienen los partidos políticos. Mucha gente recordará en la década de los años 80, en el caso del PLD, cuando el Partido de la Liberación Dominicana comenzaba a crecer en participación electoral con el profesor Bosch a la cabeza, que una de las particularidades que tenía el Partido de la Liberación Dominicana era que el profesor Bosch puso en marcha una idea similar a lo que ocurre en Europa del llamado Gabinete de las Sombras, ¿qué hacen en Europa? Cada partido político que está en la oposición con su encargado de cada una de las políticas que está representada en un ministerio, en el Estado o en una agencia que trata un tema de economía, un tema de política social, tenía en cada una de esas ramas una propuesta, una contrapropuesta, una crítica, un informe que presentaba su visión sobre el tema. Y mucha gente recordará esas apariciones en la televisión de esa época con en ese momento jóvenes que más adelante serían funcionarios, algunos de ellos, por cierto, en mi opinión muy decepcionantes, pero igual en esa época eran prometedores jóvenes, profesionales de distintas áreas que al lado del profesor Bosch enarbolaban, hablaban del tema de la minería, de la nacionalización, de la Rosario, hablaban del uso de las herramientas del endeudamiento, de si convenía o no entrar, por ejemplo, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así, el partido, en el caso del Partido de la Revolución Dominicana, un partido con un diseño interesante, al menos en ese momento de cuadros, de círculos de estudio, hizo vida, hizo carrera, y llegaría en el año 1990 su primera participación ya con probabilidades de alcanzar el poder. Aquí ha habido un gran descuido en materia de los partidos, no tanto en el tema de la formación, que sí, que habría que empezar por ahí, sino en el tema de la propuesta. Y claro, si uno conecta una cosa y la otra, va a ser difícil que los partidos puedan generar un aspecto propositivo si no hay una buena formación. Volviendo al Tribunal Superior Electoral, esta crisis de los partidos, este momento de definición de la sociedad, y cómo mira el ejercicio partidario, va a poner sobre estos jueces una importante responsabilidad. Yo le deseo a todos sus miembros, al amigo Pedro Pablo Yermeno Sorestieri, que es un gran ciudadano, a todos los demás miembros que lo conforman, miembros titulares y suplentes. ¿Pero por qué tú no mencionas al presidente del tribunal? No sé cómo... Ah, al señor Hidalgo, no lo conozco. Ignacio. Ignacio Basco Al Camacho Hidalgo. Camacho Hidalgo. Yo no lo... Como que te ha sido de lado cada vez que hagas y mencionas solamente a los... No, me he referido a Yermeno por un tema de que justo cuando estuvimos en la hermana emisora Fidelity, Fidelity... Compartimos con él el matutino alternativo y recuerdo desde esa época pues algunas participaciones que teníamos junto a él. Con nuestra amiga Carmen Inver. Ah, sí mismo, con la que aprendí pues muchísimo en ese espacio, haciendo las internacionales, que era mi función allí. Pero fuera de esto, yo les deseo a todos lo mejor. Ahora, así como les deseo lo mejor, les deseo el mejor de los éxitos, la sociedad dominicana estará vigilante. La sociedad dominicana no aguanta una decepción más. La sociedad dominicana ha cortado la paciencia con todas las instancias de poder que no puedan garantizarle equidad, que no puedan garantizarle apego a la ley, la verdadera independencia. Es el apego a la ley, no es otra. Yo no tengo problemas con la proveniencia de nadie. Si logra en un puesto apegarse a lo que el espíritu de la ley dice y en esa interpretación favorecer sin dudas el hecho de que se fortalezca nuestro Estado de Derecho. ¡Llévatelo junto! ¡Gracias!